Número 7 Tras probar algunos auriculares de marcas más famosas me quedo con el Toso T6, sin dudas.pros menor que barra B. Los auriculares son muy cómodos, yo tengo la oreja pequeña y probé otros que al cabo de unas horas me dolía el oído. Ese puedo estar todo el día y no pasa nada, pesa muy poco. Es verdad que te queda un poco para afuera pero no se cae si lo pones como indica el manual. Lo usé para deportes y tampoco se cae. La batería es muy duradera, incluso hice tests y me dura más de las 6 más 24 horas que anuncia con una carga. La calidad del sonido es excelente y aísla muy bien el ruido exterior. Eso sí ponlo como te indican las instrucciones. Además tiene control de volumen cosa que no vi en casi ningún otro auricular. Además es totalmente impermeable, sin quererlo dejé caer en un cubo de agua y funciona totalmente bien. La conexión Bluetooth es excelente, rápida y no queda dando interferencias. Probé unos de Motorola Kekada. Número 6 Por suerte puedo probar varios gadgets de estos, y hace poquito llegaron a mis manos los CDs TWS y los AirDots. Tras usar ambos decidí comprar este porque me llamaba mucho la atención el precio y más conociendo la marca XI. Solo puedo decir que es de las mejores compras que he hecho. Los CDs TWS por muy parecidos a los AirPods, que sean me han salido malísimos. Batería cortísima, muchísimas pérdidas de conexión. Los AirDots sin embargo muchísimo mejores que los CDs TWS, pero aún sin certificado europeo y en chino. Ya conocía la marca XI, y sabía que sus productos eran top. Pero cuando me dijeron que los AirDots de Xiaomi los fabricaban ellos quise comprar estos XI que eran más económicas para probarlos. Y como he dicho de lo mejor sin duda, el producto en sí es exactamente igual que los AirDots de Xiaomi pero más económico, con CEI manuales en castellano. Lo único que pierde es que no es táctil y la caja está abierta. Número 5 Como bien podéis ver, soy un gran fan de este tipo de auriculares. He tardado en comprarme estos Sony WH-1000XM3 porque de salida me parecían muy caros y su versión anterior. La 2, me parecía mucho más recomendable dado su bajo precio en comparación. Pese a todo también quise probar más auriculares y por mis manos pasaron los Bowers & Wilkins PX, los cuales no recomiendo a nadie. Tiene la peor comodidad que he visto nunca. Los Sennheiser PXC 550, los cuales me encantaron por la cantidad de funciones que tenían. Por su bajo precio y su increíble micrófono. Los Bose QC35 2 Flexibilidad Sobriedad Mínimo tamaño y peso La mejor comodidad concebida en unos auriculares. Estos dos últimos me gustaron tanto que me decidí por quedármelos. Los Bose porque los encontré precintado y vendido por un particular por la mitad de precio de venta que aquí en Amazon. Y los Sennheiser porque son los mejores calidad. Precio Los Sony Número 4 La verdad, los auriculares me sorprendieron es muchos aspectos y superaron mis expectativas enormemente. Tengo varios auriculares Bluetooth y desde que me llegaron estos no he usado otros. Tienen muchas cosas buenas en comparación, sobre todo teniendo en cuenta su precio. En primer lugar, cuando abres la caja encuentras un packaging brutal y muy bien protegido, con los auriculares y su caja de carga colocados en una espuma, otra cajita con el cable e infinidad de gomitas intercambiables, y debajo una bolsita de cuero y las instrucciones. En español también, importante para restablecer y emparejar. Una presentación de 10 Son super fáciles y rápidos de emparejar con cualquier dispositivo, yo los probé con varios móviles, un Macbook e incluso con un Echo Dot y siempre sin problemas y rápido. Algunos cascos a veces dan algo la lata en este aspecto. En cuanto a batería me han sorprendido mucho, llevo una semana dándole bastante uso. Número 3 Los acabo de probar según me han llegado. He leído comentarios que me dejaron un poco mal, de gente que los compró y no quedó satisfecho. Creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que valen 30 euros, y por ese precio son espectaculares. En este rango hay marcas poco conocidas que no me inspiran confianza, y tampoco los he probado pero no me entran ganas. A mi modo de ver estos suenan bastante bien, no son una locura pero buenos bajos, y medios y agudos aceptables. Se conectan rápido y fácil sin problemas, detectan si te los quitas y pausan la música, batería decente. Yo lo que creo es que las malas reviews son de dos tipos, quien ha tenido mala suerte y le han llegado con algún defecto y gente un con poca perspectiva, porque si cascos de este tipo de marcas conocidas cuestan entre 100 y 200 euros por decir algo, si tienes unos por 30 bien decentes, la relación calidad-precio es brutal. Sé que pueden sonar mejor. Número 2 Harto de mini auriculares supuestamente milagrosos, y que a la hora de la verdad sonaban a barril de latón. Me decidí a sacrificar algo de comodidad, a cambio de prestaciones sin pasarme de presupuesto. Debo decir que por este precio son los mejores que he tenido jamás. Tan ligeros que te olvidas de que los llevas. Encajan perfectamente en una cabeza grande, talla 60. 62 de casco de moto, y los graves suenan con una nitidez asombrosa. Deben acumular ya unas 14-15 horas de uso y ni rastro de batería baja. Que no te engañe su aspecto plasticoso. Es de calidad y se adaptan a la perfección. No vuelvo a unos mini en la vida. Número 1 Son pequeños, más que en las fotos, no pesan nada y se adaptan perfectamente al oído. Si eres de los que practican el running como yo, te aseguro que no se van a mover para nada con el trote, incluso con más de una gota de sudor. Nada de na. Respecto a esto último han sido diseñados a prueba de agua así que con el tiempo nos evitaremos corrosiones e historias raras. De hecho, según dicen las instrucciones puedes ducharte incluso con ellos. Eso sí, no sumergirte bajo el agua de una piscina pero no porque se puedan fastidiar. Simplemente porque la señal bluetooth no llegaría a los cascos. Increíble signo de exclamación, signo de exclamación sobre el sonido. Para mí es muy bueno. Sobre todo en graves. Realmente son potentes y profundos. Yo personalmente lo agradezco porque no hay nada como escuchar música mientras corres con unos graves potentes. Porque si de alguna forma se pudiera mezclar el sonido de la calle con la música de los cascos, aún tendría esa fuerza que... ¡Suscríbete al canal!